Noticias del Mundo Con ustedes, Bolívar Rondón y un servidor, José Julio Escoto Primero, para todos ustedes, los principales titulares El presidente de la República, el doctor Joaquín Baragué, inaugurará mañana la primera etapa del proyecto habitacional Juan Santiago-Hondo Valle Construido con un costo de 3.319.291 pesos Un donativo de elementos efectuó hoy en Barrio Pobres de la Capital, el Departamento de Asistencia Social de la Presidencia de la República El Consulado de los Estados Unidos en el país informa que durante el presente mes tendrá citas disponibles para solicitudes de residencias norteamericanas permanentes El gobierno de los Estados Unidos y el de la República Dominicana suscriben un acuerdo de donación para el cofinanciamiento de las organizaciones voluntarias privadas dominicanas El secretario de Agricultura evitará que el ganado que se desarrolla en Puerto Plata muera a consecuencia de la sequía que afecta a esa región El Banco Central de la República niega que la Junta Monetaria haya modificado el sistema cambiario para permitir que los dólares generados por las exportaciones no tradicionales sean canjeados directamente en los bancos comerciales El asesor económico del Poder Ejecutivo niega la existencia de enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado Estos han sido los titulares, seguidas para ustedes los detalles Un donativo de alimentos se realizó esta tarde en los barrios pobres de esta capital El retorno por el Departamento de Asistencia Social de la Presidencia de la República La licenciada Antonia Almanzar de Batista, directora del organismo Dijo que el donativo de alimentos se realizó por disposición del Presidente de la República, Dr. Joaquín Braguer Según informes de la funcionaria, el donativo se realizó completamente gratis a las familias de los barrios populares Las fundas contenían plátanos, guineos, auyama, berenjenas, entre otros productos La licenciada Antonia Almanzar de Batista dijo finalmente que el organismo que dirige Continuará ofreciendo alimentos gratis a los barrios pobres de la capital El gobierno de los Estados Unidos y la República Dominicana sostuvieron Por el gobierno de la República Dominicana firmaron el acuerdo del Secretario Técnico de la Presidencia El licenciado Roberto Martínez Villanueva El licenciado Juan José Arteaga, asesor económico del Poder Ejecutivo para el Mundo al Vía Informó Viviano de León El Secretario de Agricultura, agrónomo Manuel Jesús Amézquita Decidió ayudar inmediatamente a los ganaderos de la zona de Puerto Plata Para evitar que el ganado muera a consecuencia de la sequía que afecta a esa región Amézquita dijo que ordenará la entrega de afrecho en forma gratuita a los ganaderos Además de disponer la preparación de lagunas artificiales para la acumulación del agua Dando cumplimiento de esta manera a los deseos del Presidente de la República, Doctor Joaquín Balaguer Para que no haya ningún obstáculo que impida aumentar la producción de alimentos en todos los renglones El Consulado de los Estados Unidos en el país informó hoy que durante el presente mes Tendrá citas disponibles para solicitudes de residentes norteamericanos permanente El Servicio Informativo y Cultural de ese país explicó que las citas disponibles Son para los hijos solteros de ciudadanos norteamericanos Que hayan hecho sus solicitudes en cualquier fecha Y para los hijos, solteros y cónyuges de residentes de los Estados Unidos Que solicitaron residencia antes del 25 de junio de 1986 El asesor económico del Poder Ejecutivo, licenciado Juan José Arteaga Negó hoy la existencia de enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado Como señalarán algunos sectores Al referirse a las declaraciones del Presidente Balaguer ayer Relacionadas con las críticas al gobierno de parte del Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas Señor Luis Augusto Ginebra Relacionadas con las críticas al gobierno de parte del Estado